... 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 Bueno, sí, efectivamente, estoy renunciando al cargo de candidato al cual acepté en días pasados y quiero hacerlo, quiero darle las gracias a todos los que me han apoyado hasta este momento, quiero darle las gracias a la gente del Partido Piedra que ha trabajado con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho cariño y que me perdonen los que querían que yo tomara otra decisión, solo la historia, me juzgará si esta decisión es acertada o no, pero yo considero que en un país que se ha polarizado tanto, donde ambos extremos están cada día con mucho odio en ambos extremos, yo prefiero mantenerme en el centro y retirarme por el centro de la pista, como buen caballo que he tratado de ser, he tratado de dar lo mejor de mí, y yo tuve un sueño, tengo un sueño, tengo una visión del país, pero por ahora las condiciones no están dadas para que yo sea presidente de todos los venezolanos, y yo no estoy apurado, todavía soy un muchacho muy joven y me estoy retirando por el centro de la pista y sin apoyar a nadie, y le estoy dejando libertad de conciencia a todos mis seguidores para que ellos voten por el candidato que sea de su preferencia. ¿Qué motivos renuncia? ¿Qué motivos renuncia? ¿Qué motivos renuncia? ¿Qué arrugó? Eh, arrugue no, no me digas, no, lo que pasa es que ya se ha polarizado mucho la cosa y ya se habla solamente de dos candidatos, y en cierta forma aquí ya vemos más candidatos, está Venezuela, está Chuchú, están todos y siempre nos dicen no, no hay más candidatos, sino esos dos, bueno, quédense con esos dos y ya está. Pero muchas gracias. Aparte de esa rima cardíaca que te dio, ¿qué otra experiencia te dejó de ser candidato? Uno por uno, uno por uno, uno por uno. Muchos pensaban que cuando usted se retiraba, de hecho, algunos comandos en algunos estados del Partido Piedra, necesitaban a que usted le diera el apoyo a Manuel Rosales. Sí, efectivamente. ¿Quién decidió eso? Efectivamente, yo le di voto de libertad de conciencia a todos los estados, a todos los secretarios generales del partido, para que ellos hagan lo que ellos piensen, y hay unos que están a favor, otros que están en contra, hay otra gente que estaba diciendo que yo estaba negociando con el gobierno, otro que estaba negociando con la oposición, y yo no estoy negociando. Venezuela no se negocia, yo tengo una visión del país, y es el que mantengo. Yo no soy ni de uno ni de otro, soy un candidato de todos los venezolanos, y yo significo el equilibrio. Cuando quieran un país unido, que todos los venezolanos estemos luchando hacia un solo lado, ese día yo voy a estar ahí a consignación. ¿Usted no sabe que está de tercero en las encuestas? No, porque los otros van adelante, entonces cuando los alcanzo yo, sin recursos, con esa mamazón, así no se puede tampoco. Mira, aparte de la rima cardíaca que te dio, la rima cardíaca, ¿qué experiencia te dejó ser candidato presidencial? Bueno, haber sido candidato presidencial me enseñó a querer más a Venezuela, a recorrer toda Venezuela, a ver los barrios, ver todas las necesidades, y ver cómo muchos políticos han descuidado, descuidan a su gente, y en este momento cuando tú ves el discurso político, se basa más en descalificación de los adversarios, en vez de los planes que hay que mostrar. He madurado como ser humano, he ganado muchos amigos, he perdido otros, pero tengo una gran experiencia, y pienso seguirla canalizando, porque el partido piedra no termina aquí, Venezuela no se termina el 3. Venezuela continúa, pase lo que pase, gane quien gane, sigue, comeremos allá, que seremos felices, y ahora es que queda lucha, y ahora es que queda piedra para recorrer. ¿Qué piensas de dejar el electorado de tus seguidores? A todos mis seguidores, que muchas gracias por haber confiado en mí, por haberse puesto una franela, por haberme apoyado en todas las cosas que hicimos, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y que no pierdan la fe en Venezuela, que no todo está perdido, ahora es que queda esperanza. A seguir adelante, ¿tus quebrantos de salud te obligaron a retirarte? ¿Cómo dice, señor? ¿Tus quebrantos de salud recientemente te obligaron a retirarte? No, 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 no fue solo eso, bueno, fue también, me vi bastante mal, mucha gente dijo que fue un paro, bueno, casi fue un paro cardíaco, y fue un paro, pero no, no fue por eso. Son las razones personales que me llevan a tomar esta decisión, y espero que, bueno, si me van a coger rabia, que sea estos ocho días, porque ya después vienen las elecciones, y quiero que me respeten la decisión, mi decisión, y porque la estoy tomando con mucha responsabilidad, sé lo que he hablado, sé con quién he hablado, pero esta es mi responsabilidad, y por favor, les agradezco. La piedra en el tarjeto. Continuar con la vida política en Venezuela. ¿Cómo no? Continuaremos con la vida política, formando líderes, dándole apoyo a todos esos, esos muchachos de cada barrio, de cada pueblo que quiera decir algo, que quiera representar a su comunidad. Piedra sigue para adelante. ¿Cuál es la libertad si usted es abiertamente opositor? Bueno, porque nada obligado es bueno, y yo le pido inclusive al presidente Chávez que le dé libertad a la gente, que se le está diciendo que son rojo, rojitos, colorados, coloraditos, no, que ellos voten cuando estén en el, el voto es secreto, y que voten porque les dé la gana. ¿Qué va a pasar con su tarjeta? Piedra en el tarjetón. Bueno, se queda ahí, no me pueden pasar acá. Tú dijiste que te iba a despojar del traje del conde del Huacharo para ser candidato, te lo vuelves a colocar entonces ahora. Bueno, después que descanse, después que repose. ¿Va a seguir la patria? Bueno, seguimos, porque seguimos con mucha alegría, pero ahora voy a ser comediante empresario y político, porque ahora es que me van a ver. Yo soy una piedra en el zapato ahorita para los que están en la contienda, pero voy a ser una piedra en el zapato a partir de la oposición. Pues desde la oposición voy a seguir luchando. ¿Usted en otras oportunidades había asegurado que le iba a dar su apoyo al candidato que iba de segundo en las encuestas? Porque ahora le da libertad de voto a los electores. Bueno, yo lo prometí y yo le pido a Venezuela que me libere de esa palabra, así como yo lo libero a todos los venezolanos que voten por mí o no. O sea, dando y dando, pájarito volando. ¿Cómo ve la respuesta, Benjamín? Muy buena, yo voy de tercero. Bien amigos, esas eran las declaraciones de Benjamín Rauseo, conocido como el conde del Huacharo, candidato hasta hoy del partido Piedra, ya que ha formalizado su renuncia y sus aspiraciones presidenciales para el próximo 3 de diciembre ante el CNE, ya es una renuncia formal. Ha indicado igualmente, ha asegurado que no va a apoyar a ningún candidato de los que quedan todavía en la contienda electoral. E hizo un llamado a sus seguidores a mantenerse en la lucha y que más adelante él tiene aspiraciones de volver a ser candidato presidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!